Estamos pidiendo que adicionalmente al examen médico forense y al estudio de balística se realice un trabajo de planimetría que nos va a demostrar el recorrido de este proyecto. Acabamos de, bueno también pusimos en conocimiento, los dirigentes de FENCOMIN anunciaron el día martes de Mantecán. Entonces se cae por sí sola la mentira de que los heridos estaban escondidos y no podían ser trasladados a hospitales por temor a que fueran detenidos. Hace unos minutos señalan de que el viceministro Iganes que se encuentra en la localidad de Mantecani ha sido secuestrado por cooperativistas mineros y que amenazan que lo van a empezar a torturar. Un pan duro, perdón, un pan duro ha sido secuestrado el viceministro Rodolfo Iganes. Nosotros inmediatamente vamos a accionar legalmente para que se opere a través del Ministerio Público por secuestro amenazas.